¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy bien y bienvenidos un día más a mi canal. Me voy a preparar y todo porque luego a la tarde voy a salir con mis amigas, pero quería grabar la introducción porque ayer grabé unas cuantas cosas, lo cual creo que es que habéis visto al principio, pero estuve todo el día pintando mi armario de blanco, que ya lo tengo blanco y eso, pero mientras que me voy maquillando os voy a enseñar mi rutina de maquillaje y os voy a ir explicando qué es lo que hemos hecho en mi habitación y todo lo que llega después porque ya espero que la próxima semana podáis ver mi habitación terminada y si no es la próxima, pues la siguiente, pero ya de febrero no pasa, en plan marzo va a ser un mes de vida nueva, habitación nueva. Así que eso, voy a ir maquillándome y os voy explicando mientras que me maquillo lo que estamos haciendo. Bueno, primero de todo me he echado las cremas y ahora lo que voy a hacer es echarme esta base de L'Oreal, que es la de Accord Parfait, que se ha puesto muy de moda ahora en TikTok y lo he visto mucho en anuncios y influencers mogollón lo han enseñado, entonces me encanta, me está encantando y la verdad que me deja muy bien. Es un poco un tono más oscuro que el mío, pero me encanta ser morena, así que es lo que toca. Me he echado la base que parece ahora que estoy naranja o amarilla, wow. Pero esto lo vamos a arreglar, ¿vale? Porque ahora me voy a echar el corrector de Maybelline, que ya me queda muy poquito y lo más seguro es que me cambie a L'Oreal porque me gusta tener como la base y el corrector por marcas, no sé porque es una manía mía, pero ya que tenía este pues lo tengo que acabar, entonces pues eso. Me lo pongo en las ojeras aquí y luego en la nariz, pero cualquier cosa. Bueno, os voy contando que lo que hemos hecho ha sido pintar el armario, que en un principio no era mi idea, sino que en un principio yo lo que iba a pintar eran solo las estanterías, pero se le ocurrió a mis padres que pintar también el armario porque lo tengo marrón y que como la parece es gris, para que tenga un poco, y bueno, y las muebles que tengo en la habitación la mayoría son blancos y yo quería una estética blanca para mi habitación, así que pues se les ocurrió pintarle el armario blanco porque lo tenía marrón. Os voy a poner fotos del antes y después, ¿vale? Porque ha quedado muy, muy, muy guay, así que os estaré poniendo por ahora fotos y me encanta. Nos ha costado mucho llegar a este blanco porque compramos una pintura, la cual echamos y no quedó bien. Entonces fuimos a una tienda de pintura y nos dijeron que lo primero que teníamos que hacer era como echar un prepintura para que quedase un blanco bonito. Entonces lo que hemos hecho ha sido echar una prepintura y luego ya una pintura especial que es como un... no sé cómo se llama porque no tengo ni idea de pinturas, ¿vale? Pero una pintura especial para muebles y ha quedado así, ha quedado muy guay. Y ahora os voy a explicar qué más vamos a hacer en mi habitación, pero primero os voy a enseñar que me voy a echar este contorno, creo, ¿no? El contouring. Este contorno de NYX, que es el único que encontré en Primor. A ver, yo no soy experta en maquillaje, ¿vale? Pero pues esto es lo que hago yo porque me he informado en... porque me he informado. ¿Dónde? Pues mira, yo me he informado donde tengo que informarme, medios no oficiales. En TikTok y esas cosas, entonces eso. Y luego me he hecho aquí en la nariz y con otra beauty blender, un boy. La parte de abajo es como que me da mucha vergüenza porque se me suele quedar sobre todas las mañanas que hago dormida. Se me queda como muy... como que no me lo esparzo bien y no me gusta. Vale, ahora me voy a echar este blush, que es para poner como rojito, que es de LA Girl, que es muy barata esa marca y eso, sin más. Tres puntitos aquí, ¿veis? Tres puntitos y luego en el otro lado igual. Así que eso, mientras pinto esto, os digo. Bueno, lo que queremos hacer ahora es pintar la estantería que tengo encima mío y luego otra que tengo encima de la cama que os pondré alguna imagen por si acaso, por si no habéis visto. Y les vamos a pintar también de blanco, ¿vale? Y aparte de eso, ya veis que detrás mío, a cambio del fondo, he puesto las tres láminas que me compré en el Sein, que bueno, me iba a comprar unos marcos y no me los he comprado, entonces los he pegado así sin más y tampoco me parece que esté tan mal. No, no sé qué os parece a vosotros. En algún momento de mi vida me compraré unos marcos, pero cuando no me dé tanta pereza gastarme dinero, soy así de rata. Mi parte favorita, me he comprado un espejo. Y no es un espejo cualquiera, es un espejo joyero. Entonces voy a poder guardar cosas como el maquillaje y pendientes, collares, de todo ahí dentro y a la vez tener un espejo, cosa que siempre he querido porque si no tengo como en mi casa, el espejo que tengo es el del baño o un espejo que tenemos en mi tico espejo del pasillo. Entonces como que siempre tenía que salirme al pasillo para verme mi outfit. Nunca me he podido sacar fotos de outfit y ahora me voy a poder sacar. Entonces es un sueño. Y eso, así que va muy bien la habitación. Ya no me parece tan como infantil y ya está. Ahora lo que hago en mi cara para sellar el maquillaje y que dure bastante es, me he hecho estos polvos compactos blancos, que son los translúcidos blancos, que estos son de Maybelline y a mí me encantan. O sea, se me gastaron hace poco y los he vuelto a comprar en Maybelline. Así que por ahora, de mi favorito. O sea, es como junto al rímel, los polvos compactos es como de mis productos favoritos. Aunque sin maquillaje normal, los polvos compactos al final no harían nada. Pero es que para que quede un maquillaje bonito, me da igual cómo queda todo lo demás, que si no me he hecho polvos compactos, mi maquillaje no me gusta. Es algo que solo no sería un producto muy útil, pero que sin él no podría vivir. Y luego, para sellarlo aún más, me he hecho un spray, spray fijador, que es de NYX, que por cierto, me queda muy poco por lo que estoy escuchando ahora y me da mucha pena. Y lo que hago es, antes de que se seque, con una beauty blender, le doy palmaditas a toda la cara para que el agua se quede bien pegada a la cara y que no se quede como gotitas ni nada. Y que, así como, que llevamos el producto para fijar toda la cara y no solo donde han llegado las gotas de agua. Os voy a seguir contando cositas del armario. Mi armario hoy, en estos momentos, no está disponible. En plan, no he podido poner nada, nada de nada en las estanterías. Entonces, cara, ahora mismo está como que no lo quiero enseñar. Pero mañana ya voy a poder poner todas las estanterías, así que eso va a estar como ya no va a estar desnudo, ¿sabes? Lo voy a poder llenar de cositas y ponerlo bonito y que quede bien y parece otra cosa, literalmente. Vale. Ahora, para seguir, me voy a echar unos polvos bronceadores, que estos son de Sephora, que por cierto, me han durado, me están durando muchísimo. Yo no sé si esto es malo, pero me están durando muchísimo. A mí me encanta. Y cojo una brocha que esta es de Kiko, por si la queréis, así pequeñita. Y para llevar de viaje está muy guay. Y lo que hago es ponerme la mano así para saber que solo me tengo que echar el bronceador en esta parte de aquí. Y lo que hago es ponerme un poco como en el ojo, en el párpado por encima, para que se junte. Y hacemos lo mismo en el otro lado. ¿Veis la diferencia? Y ahora lo que hago es coger más bronceador y me lo he hecho por donde me he echado el contouring para darle más profundidad y también en la frente. Pero justo como la parte de arriba de la frente. Vale, ya veis que como que la cara queda bastante diferente de cuando me he echado solo la base. También voy a pintar el escritorio porque quiero dejarlo todo, 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 todo blanquito. Y la verdad es que me está encantando como está quedando mi habitación. Y como que por fin veo que mi habitación me gusta y que es mi estilo y que es yo literalmente. Pero es que de verdad, yo sé que soy una persona que cambia muchísimo de gustos. Y un día me compro algo y al próximo día me aburro. Como que me gusta mucho por mucho tiempo y de repente un día se me olvida, me aburro. Y lo más seguro que dentro de un tiempo diga, quiero cambiar mi habitación otra vez. Porque yo cambio de habitación literalmente como 20 veces en un año. O sea, me gustan los cambios. Me encantan los cambios, amo los cambios y siempre los amaré. No sé, no soy una persona estática en la que me gusta estar siempre en el mismo sitio y me gusta ver las cosas cambiar. Que me da muchas veces pena, pero otras veces a lo... Tienes que cambiar esto. Entonces, yo soy una persona muy así y... Y eso. Y eso. Lo más seguro es que cambie mi habitación dentro de unos años. Pero por ahora el blanco va a ser mi preferido. El blanco y los tonos grises van a ser mis cosas preferidas en mi habitación, así que... Vamos a seguir con el Get Ready With Me. Voy a echar este plus. Y me echo por la misma parte donde me he echado el bronceador, más o menos. No me gusta echarle muchísimo porque luego siento que me he echado demasiado y como que al final no me gusta, ¿sabes? Aunque no me haya echado tanto de lo que pienso yo. Por favor, si alguien ve que estoy haciendo algún fallo o algo como súper simple que debería de hacer, que me lo ponga en los comentarios. Acepto críticas constructivas hacia mi maquillaje porque me encanta aprender sobre maquillaje. Veo muchos vídeos. Me echo también un poquito por la nariz. Y como ahora siento, yo siempre que me echo colorete, siempre que me echo colorete, siento que me he echado mucho. Entonces lo que hago es coger la Beauty Blender y le doy unas palmaditas. No muchas porque si no se va todo y tampoco queremos eso. Pero sí que le doy unas palmaditas para quedarme con la conciencia tranquila. O sea, quiero decir, no hace mucho cambio, pero mentalmente sí que lo hace. Y ahora ya para terminar lo que hago es coger una de estas algodoncitos, no sé cómo se llaman. Y lo que hago es coger otra vez los de Maybelline para fijar aún más. Porque yo tengo como muchas rayas en los ojos. Y lo que me pasa es que se me quedan las marcas del corrector entre los ojos. Entonces no es muy guay. Así que lo que hago es echarme esto. Me hago como si sería un hacia arriba. Y luego voy por la nariz también. De verdad que esto es mi producto favorito de la historia. Esto es algo que yo he llevado haciendo mal muchísimo tiempo. O sea, literalmente mucho tiempo. O sea, nunca, nunca me sellaba el maquillaje hasta antes de verano así. En plan, justo en verano, pero cuando me empecé a sellar el maquillaje. Y en serio, un fallo muy grande al maquillarte es no sellarte el maquillaje. Y ahora lo que hago es esperar. Y mientras que espero, voy a pintar las cejas. Y lo que hago es peinarlas hacia arriba. Y luego voy como bajándolas, pero de un lado. No enteras, ¿sabes? O sea, no desde aquí, sino que desde arriba las voy peinando hacia abajo. Ahora con una brocha me quito. ¿Sabéis qué es lo malo de los polvos compactos? Me acuerdo una vez que fui... Bueno, una vez fue hace poquito. En plan, en Navidad es así. Fui con mis amigas del Insti, de cuando íbamos al instituto. Hicimos una comida y luego fuimos a tomar algo. Y como que era un sitio que había poca luz. Nos sacamos una foto y mis ojos parecían Ghost. O sea, Casper, literalmente. O sea, parecía Casper, literalmente, pero solo los ojos. Como que era un oso panda. Aún así seguirá siendo mi producto favorito de la historia. Y ya, por último, pero no menos importante, me rizo las pestañas. Por favor, que nadie me venga diciendo que es malo rizarse las pestañas. Lo sé, pero no tengo pestañas. Y como no tengo pestañas, me las tengo que rizar. Si no me las rizo, no se ven. Y si no, gasto dinero de Rimmel a lo tonto. Así que sí, me rizo las pestañas. Y utilizo este Rimmel aquí, que es de una marca que se llama Hipo Allergenic, creo. O sea, es una máscara vegana y ahí me gustó. Pues eso me gustó. Quería probar una diferente porque yo siempre estoy cambiando de Rimmels. Nunca utilizo el mismo porque nunca encuentro uno que me guste. Y este tampoco es que me encante, ya creo que es cosa de mis pestañas que ningún producto va a lograr que mis pestañas se vean. Entonces, claro, no me puede gustar ningún producto. Así quedaría el maquillaje. Este es mi maquillaje diario, que yo lo llevo todos los días, literalmente todos los días. O sea, no exagero. Todos los días. Vale, gente. Ahora me voy a hacer el pelo. Lo tenía medio mojado y se me ha quedado la forma de... Es que de verdad. Yo no entiendo por qué es algo así en YouTube. Y me divido el pelo en dos. Y ahora con una pincita, porque yo tengo demasiado pelo, lo que hago es cogerme un cachito del pelo. Lo voy a dividir esta vez en tres. Porque si no, no me plancho bien el pelo. Y vamos planchándonos el pelo. Bueno, gente, mirad qué liso me ha quedado el pelo. Creo que es la vez que mejor me lo he planchado en la historia. Vamos a elegir ahora la ropa. Vale, gente. Spoiler de mi armario. Qué blanquito. Y ahora, sorpresa porque por dentro es marrón. Sin más. No sé qué ponerme. ¿Qué me pongo yo hoy? Una gran pregunta. No sé qué ponerme. Tal vez ahí me ponga este pantalón, que es del Zara, que todos amamos. Y tiene una raya aquí. No sé. A mí me encanta. Y luego me voy a poner esta sudadera, que es del Bershka. Que creo que a casi todo el mundo que me la ha visto le encanta. A mí también me encanta. Mirad la parte de atrás. Es monísima. A mí me encanta. Así que eso. En plan, hoy vamos a ir de fiesta, pero es una fiesta en la calle y tampoco hace mucho calor. O sea, no es verano. Entonces, eso. Me voy a poner esto. Y luego, para darle el toque, me voy a poner una chaqueta negra. No me aseguro. Ah, me traje mi blazer, pero no sé. Hace un poco de frío, yo creo, ¿no? Para ponerse blazer. No sé qué tan frío hace hoy. Es que no sé si ponerme la blazer. Tal vez tengo frío. Y es en la calle. Y sería... No, porque llevo con catarro 50 meses. Así que me pondré esta chaqueta, este bolso, para darle el toque. Me he vestido, me he puesto unos pendientes, los de siempre, los de toda la vida. Pendientes, dos puntos al asne. Y lo más seguro es que me ponga, no sé qué zapatillas, porque tengo literalmente dos pares de zapatillas de invierno aquí. No tengo más. Me las tengo que ir trayendo. Pero como allí hace más calor, pues aquí traigo como los pares de zapatillas de invierno de frío. Entonces, no sé si ponerme estas botas. Hace tiempo que no me pongo estas botas. Me voy a poner esta. Y así ponemos las cowboy. Aparte. Con el bolso, es que le da como el toque, como el toque moderno. Y luego con la chaqueta, queda muy guay. Con la chaqueta y todo. Así que eso. Voy a cerrar aquí el vídeo. Así que espero que os haya gustado mi Get Ready With Me mientras que hago una charleta sobre mi habitación. Ya veis que mi habitación es una persona nueva. Así que eso. Espero que os haya gustado este Get Ready With Me. Dadle like. Suscribiros. Y seguidme en mis otras redes sociales. Y que eso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Miércoles a las 8 de la tarde. En mi canal.